Señor, vengas a este lugar, donde el Espíritu Santo empezará a brindar tu vida. Muchas veces cuando vamos al trabajo, estamos ahí quince, diez, veinte minutos, hasta que el diablo, aleluya, antes de entrar. Hasta cuando venimos a la casa de Dios, nos acercamos a este lugar. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios, aleluya. Gracias a Dios. 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 Gloria a Dios, tú eres mi amor, tu eres mi amor, tu eres mi amor, tu eres mi amor, tu eres mi amor. Te amo, mi amor, tu eres 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 Amar a los míos Quiero amarte y adorarte Solo a ti Quiero decirte que Yo te amo Solo a ti Quiero decirte que Yo te adoro Que tú eres todo lo que me amas Necesitas Y adorarte Solo a ti Quiero decirte que Yo te amo Quiero decirte que Yo te adoro Que es todo lo que me amas Necesitas Que yo te amo Señor Te amo Que yo te amo Que yo te amo Aleluya Aleluya Yo te amo Yo te amo Yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Y yo te amo Que 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 yo te amo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 su poder de Dios hoy os siento su presencia entre los labios llaname mi alma acorde a los ojos levanta tus manos Dios conoce mi corazón Dios conoce el dolor que está pasando pero él te está esperando aleluya en cierta ocasión un padre observaba a su hijo su hijo trataba de levantar una roca y él no podía y se esforzaba y no podía y su padre se le acerca y le dice hijo ya trataste con toda tu fuerza y frustrado le dijo si pero no puedo le dijo a su padre pero no me has querido ayuda y yo he estado aquí el Señor está en este lugar de amor deja que el Espíritu Santo cruza tu vida deja que el Espíritu Santo llene tu vida y yo he estado aquí y yo he estado aquí por tu presencia por tu presencia los pibes gracias gracias por dejar el día de su vida te amo en tus brazos En tu amor has derramado mi corazón No sabría agradecerte lo que has hecho por mí Solo quiero darte ahora mi canción Darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Con las cosas que es tu vida Venaste todo a mí Y la eterna regalaste al morir por tu sangre Cuando sangre de entrada hacia el trono celestial Puede entrar confiada de ti, haz de ti Y la eterna regalaste al morir por tu sangre Gracias, gracias Señor, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Jesús ¡Gracias! ¡Gracias mi Señor Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias Señor! ¡Gracias mi Señor Jesús! ¡Gracias!